Oh no, 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 oh no Gaturroña, me chocó el maestrón que está ahí de un lado, aquí esperando el chota para el reporte Bien, bonita se mira Mira lo que se hizo, esa había un poquitivo Son, no los puedo grabar porque son unos señores ya grandes Iba por el lado de la escuela apenas Mira, no, bien Oiga, voltee, oiga, pipip, nunca voltee la señora Y sopas, güey Mira, recién lavadita la mamalona Eh, recién lavadita y le dieron su, su estate quieto Jejejeje Mira ahí está, mira, aquí hubo Mira almoroleada las llantas Bien chaineada, bien pulida Con su estate quieto bien bonito ¿Qué tal? Eh, mira Mira nomás Jejeje, nomás un estate quieto para que no ande de mamón Bueno, pues yo nomás iba por Orlando a la escuela Jejeje, y regresé con la Chevy Bien chocada Jejeje, valió nepe, vea Orlis Eh, jejeje Y hasta un pinche, ¿cómo se llama? Hasta un ticket me dio el chota Me dijo, ahhh, a ti te andábamos buscando Méndigo Prieto Y si quieren que es mentira, me se los voy a enseñar Déjame, fijo, no voy a chocar por venir grabándome otra vez Pásame lo mejor el ticket Mira, mira, lo voy a enseñar Mira, aquí está el reporte del policía del choque ¿Verdad? Jejeje, aquí está mi ticket Mira, ja, 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 ja Le dijo el policía Ahhh, qué bien, mira A ti te andábamos buscando Prieto Hermoso Jenga, tu roña Jajajaja Bien etiqueteado, bien chocado Y bien gastado Jenga, da madre, hombre Como si tuvieras chingos de billetes animal A la madre Perra suerte Mira, raza, la llevé a la bar Quedó bien mamalona, mi troca Mira Ah, cabrón Ah, cabrón No, bien Me la acaban de chocar Jejeje Mira Se mira bien mamalona, mira Con el choque de nuevo Gada madre Ja, 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 ja Mira nomás Bueno, pues ya estoy en mi casa En la cama, que mira Acostadito Relajadito Con mi troca recién chocada Con mi ticket de 200 dólares Y Nomás falta que me pusieran estas Mira Las esposas Y que me llevaron a descansar Un rato Y no, güey Párate, hijo Que me llevaron a Y me guardaron un rato A estudiar inglés Inglés con barreras Jejejeje Gaturuña Perra suerte Si no me has ido Poblando a la escuela Hombre Regresé con una troca chocada Con un ticket De 200 y 700 dólares Hacé una multa De 200 dólares Y viene a gusto Aquí en mi cama Me necesito Esperando a que la Seguranza solucione todo Porque no fue mi culpa Fue culpa la señora Pero pues como quiera Hombre Es una aventura más A ver Una de las Prieto aventuras Buenas tardes Cuidado No anden de chocantes Como yo Que chocón Que chocón Que chocón